¿Está nervioso y si no, no? No, yo no me vendo. A laborar, a laborar. Listo, señor, listo, señor. Este es el jefe mío, se me hace regañar. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Andrés Fierro y en esta oportunidad me tocó a mí aquí en Real Reality para que los invito a que se suscriban. Y hoy vamos a ver qué trabajo me va a tocar. Estoy desde acá, desde San Victorino, centro de Bogotá, congestionado. Ah, ah. Tenis. Oiga, ¿cómo son? Están a 135, como usted dice. Ah, yo creo que aquí es el negocio, como que aquí es el negocio. Venga, y yo luego estoy como cansado últimamente. Pues ahí se va, eh. Hagamos un trato. ¿Usted por qué no me deja vender? Si es bueno, porque quién quita que no sea bueno y toca hacer pa'l diario. Ah, bueno, yo lo hago pa'l diario, no me preocupe. Bueno, la pregunta es, ¿cuáles son los tips para vender? ¿Usted cómo lo vende o qué dice? Pues no, toca decirle a la gente, decirle sí. Tenis, zapatillas, comer. Conversar la mente, verle la actitud. ¿Listo? Que le vean la actitud. Bueno, listo. Entonces usted va a estar al lado mío y se va guiando. Bueno, entonces, por ejemplo, yo vengo y me dicen, bueno, le va a comprar este. ¿Y yo qué le digo ahí? No, pues usted lo lleva a la bodega. Listo. De la bodega queda allá y se coge y le ofrece. Dime que ponerse la gorra. ¿Qué hace? Todo muy gomelo. Jajaja, listo. El tenis tiene una referencia. Ok. El tenis, por ejemplo, le dicen R200. El tenis vale la mitad de 211 mil, de ese mil para arriba usted le mete al cliente. Bueno, dígame cuánto pido por este y cuánto pido por este. Por este pide 135 y de este 175. Hacese completamente. Mápi, me toca en la esquina. En la esquina para que empiece donde está la gente. Claro, claro. Listo. Vamos a ver cómo nos va. Tenis, tenis, volar, beat, tris, dí, papá. Vealos. Los mejores. Y eso que es primo mío. Mire, tenis para el novio. ¿Ustedes regala tenis al novio o no? Tenis, papito, vea. Si me lo regala, me lo quede. ¡Ay! No sea así, muchacho. Tenis, tenis, tenis de los mejores, los más bonitos. Los más bonitos. Mire, mire, para el hijo, para el muchacho. Para la familia. Llévelo, papi, mire. Tenis, tenis, papi, vea. Tenis del propio, mírelo, del duro, vea. Mire, va. Yo quisiera uno de estos. Yo también quisiera uno de estos. Tenis, 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 tenis. Mire, papi. Esos tenis sí le quedan bonitos ahí, vea. ¿Me imagina usted andando con esos tenis así? Uy, no, 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 no. Pero, papi, ¿usted usted tiene ganas de que me va a comprar esos tenis? Sácala. Todo cambiaría si compraban esos tenis. Por favor, compren unos. Unos tenis lindos, tengo para damas. Bellísimos, espectaculares. Uy, no, no, no. Terrible, terrible, terrible. ¿Usted caminaría más rápido con esos tenis? Una vez le digo. Bravo. Bravo, bravo. ¿Por qué? ¿Ni lo determinan a uno? ¿Ni lo determinan a uno? ¿Es qué? No. Bravo, bravo. Ay, papi, tenis de los buenos. Mire, ¿cuál es más bacano de estos? Dale, dale, mire. ¿O será que es que este muchacho me dio los dos más penos? ¿O qué? Tenis especiales para la moto. Especiales para la moto. Mírelos. ¿Cómo los ven? ¿A cómo? 170 pesos por ser. ¿Barato? Sí, fíjame que lo sea más barato. ¿Barato? Yo lo busco. Búsqueme, yo estoy allá en la esquina. Yo lo busco. ¿Seguro me busco? Sí. Bueno, ya tengo un potencial cliente, aunque lo vi como flojo. Al principio lo tenía dominado. Venga, este es otro ataque. Ya lo tenía de un ala. Ya lo habíamos dicho. Estaba sacando ya el billete y ¡pum! Se le cayó el negocio. Es medio día. No hemos hecho patear. Entonces toca que se motive más. Venga, hay una pregunta. Sí, pero una pregunta. ¿Y el corte para refrigerio? ¿A qué hora es eso? No, eso no hay acá. ¿No hay acá? No hay acá. ¿O sea que tengo calor penteado? Ay. ¡Ey! ¡Momentico! Como que me salió un rival. Uy, no, momentico. ¿Qué pasa este mar? Sí, sí. No, momento. ¿Qué está haciendo este mar acá? Ya, alabastrón. Bueno, ve. ¿Cómo es? Zapatillas, tenis, zapatillas, tenis. Zapatillas, tenis, zapatillas, tenis, papi ya. Miren, miren. Zapatillas, tenis, tenis. Zapatillas, tenis, tenis. Bueno, bonito y barato ya. Bueno, bonito y barato ya. Mierda. Este me motivó como que me dio energía. Claro, así. Zapatillas para el novio. ¿Usted me regala zapatillas al novio? ¿Usted me regala el 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 novio? Yo estoy como cansado. ¿Ya saca? No. No es que tengo que hacer para el diario. Acá trabajamos. Acá trabajamos. Hasta las seis de la tarde. Pues venga, pero ¿y entonces uno en qué momento se va? O sea, yo no entiendo cuál es la vaina. Porque usted... Nada que me regala la bodega. Yo quiero que ella me diga, bueno, vamos a la bodega a vender una. A ver cómo es. Eso es de paciencia. Eso es de paciencia. ¿Cómo que te lo va? Papi, tenis, 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 tenis. Tenis, tenis, tenis. Tenis, tenis. Vea, para el día del padre. Ya viene el día del padre. Ah, no, primero viene el día de la madre. Bueno, pero bueno, guártenselo para después del día de la madre. El día de la mujer. Ah, sí, el día de la mujer. Exacto. El día de la mujer. ¿Usted qué le pasa? Usted ya me está confundiendo. Sáquenme de este museo que me está confundiendo. ¿Cuánto es que toca, cuánto es que toca hacerse diario mínimo acá, pues, para uno irse ya relajado para la casa? Por ahí 50. Pero bueno, y si hago los 50 rápido, ¿me voy rápido? ¿O le hago hasta que...? No, toca hacer más. Es que mañana también se come. Bueno, y listo. Usted me dijo que no haya refrigerio. ¿Y almuerzo tampoco o qué? Pues toca hacer para almuerzo. Pero si yo no vendido, ¿cómo hago entonces? Pues... Esperar, ¿qué vendaba que coma algo? ¡Ah! Los traídos desde New York, importados. Duro, duro, duro este tema. Así que, de verdad, se valora más el trabajo de estos seres de acá. Terrible. Un trabajo competido, un trabajo a veces duro. La gente ni lo mira uno. Así que ahí es donde uno aprende a valorar las cosas. Y aprende a valorar bien el trabajo de ellos. Y darle la fuerza a todos ellos. Tenis, tenis, tenis. HD, PC. What's up? Eh... ¿Cómo, papá? Vea, tenis. ¿Le gusta o no le gusta? Vea, bonitos. Papi, vea, por usted ser usted y un bacán, sienta atentos ahí por este. Espero no tienen negro, par. ¿Cómo es? Negro, negro. La bodega, la bodega. Vamos a la bodega, papi. Ya te... Ah, ya te... Déjame. Descanse. Mire, ese muchacho quiere estos pero negros. ¿Este sería algo así? No, no, mire. Le dígan, no, papá. Es que yo sabía que la bodega era la bodega. Esos son los propios, mire. Le puedo comprar hasta dos, o sea, dos. Ah, bueno, ya dos es otra voz. Ya dos si le puedo dar un descuento bien bacano. Venga, papi, pero usted me está quitando ahí la comisión. No, 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 tráteme de serio. Por eso, papi, me está quitando ya la comisión y no aguanta. Mírenlo, papá. A ver. ¿Apretado? Vale, está hielo. No, 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 tranquilo, no, no, espere. No, papi, no, espere. No, papi, espere. En azul, ¿no? Y otro estilito, otro estilito, no sé, ¿no? No, papi. No, papi. No, no, espere. No, no, espere. No, no, espere. Porque le tengo uno aquí y me va a caer, espere. No. Venga. No, no, sí, está bien. Me bananearon, papi. Venga, ¿y ahí qué? ¿Gané algo o qué? No, nada. ¿Cómo así? ¿Entonces el almuerzo qué? Siga trabajando. Creo que pues llegó la hora de partir y quiero darle muchas gracias a usted, la verdad. Fue una experiencia bastante interesante lo que vivimos hoy. Y bueno, muchas gracias por todo y, de verdad, siga la lucha. Y todos ustedes, de verdad, tienen un valor. Caballero. ¿Otro profesor de los profesores también? Sí. Gente trabajadora, gente luchadora, los verdaderos colombianos berracos. Otros que se la pasan relajados ahí, si no esta gente aquí sí lucha. Y nosotros, señores, los compradores, los que venimos, por lo menos paremosle golas. No nos miremos feo, no le hagamos esas desplantes, porque no es justo. No saben cómo la gente lucha, cómo todos tenemos que luchar. Así que bueno, mis señores, gracias. Seguiré, los dejaré a ustedes con ese tema tan difícil. No me gane el día y no me gane el almuerzo y ya me ha tocado ir a correrle a la mamá. Entonces mire, le entrego su gorrita, gracias. Nosotros seguimos, así que recuerden, suscripción, Real Reality, YouTube. Vamos a continuar con muchas más historias, muchos más trabajos, mucha más gente valoradora, mucha gente camelladora, mucha gente que se gana la vida honradamente. Gracias, nos vemos en una próxima. Andrés Fierro.